Mucho loco escribiendo que si me quedé dormido en el estudio por las drogas, etc. Sí, el bozo es cristiano. Lo único que entra en mi cuerpo es cannabis medicinal porque me lo receta un doctor. Y las medicinas de... ...es por un problema psicológico. Así que no piense que yo estoy en drogas. Simplemente me quedé dormido en mi estudio porque tenía mucho sueño por trabajar mucho. Algo que tú no haces. Por lo tanto no haces. Sabes lo que es. Yo estoy en día.